¿Qué es la instancia intersonal? Con Chugo Deporte a través del municipio y se brindó todo lo que es comida, traslado de cada municipio, de cada comuna. A nivel local se hizo todo lo que es mantenimiento del gimnasio, pintura, arreglo en las dos canchas, por ejemplo. Y después las comidas que se les da a todos los chicos, desayuno a la mañana, almuerzo y merienda. Y por la noche también cena. Y alojamiento para los chicos que vienen de Corcovado, Río Pico, los de Lago Blanco y Ricardo Rojas. ¡Gracias! 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 Es un gusto para nosotros que tanto tiempo visiten la localidad, que es que genere realmente el encuentro y la integración de todos los jóvenes de la localidad y de las localidades que nos visitan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!